El nombre de Carlos Gómez y todos los que teníamos nada de ganas Son una bola que como siempre ha sido un placer Y te quedé pasante muy pero muy en hecho Ya se va a morir que ya llegó el final Cuando volveremos, queremos Tomamos lo más de ganar ¡Muchas gracias! Que pasan bien, será como siempre Hasta Borinque, por allí ¡Chao, chicos! ¡Fuera bote para Borinque! ¡Nada de cara impresionante de la bomba!